Muy bien, hola muchachos, este va el tercer capítulo de nuestro ciclo de hemodinamia y en este vamos a hablar de el T-medio, famoso T-medio, de la cual es uno de mis temas. Muchos lo habrán escuchado, los de primero, segundo, no saben de qué se trata porque hace tiempo que no hablamos de esa reunión, así que vamos a presentar esto ahora. ¿A dónde vamos? Acá estamos. Bueno, tiempo medio de desaceleración que lo abreviamos como T-medio. Este es como los discos de los famosos, este es un esencial mío. Bueno, esta es una línea de investigación que comenzó el año 2003. El año 2003 ya hace, el otro día me sorprendía en los años que vamos dando vuelta a este tema. El año 2003 tuvimos la idea a partir de un caso clínico que vamos a revisar. En este momento tenemos 5.300 mediciones de tiempo medio registradas, los cuales 2.700 tienen resultado de parto, estos embarazos. Y ha dado una serie de publicaciones. En 2007 escribimos el método y curvas normales. En 2014, las curvas normales ampliadas de T-medio y índice de pulsatilidad umbilical. En 2017, T-medio en restricción. En 2019, T-medio en síndrome de Down. Y acabamos de mandar uno que es T-medio en otra neoclodía. Además, ha habido una serie de contribuciones. Vamos viendo. ¿Cuál fue el caso clínico que nos motivó? Y fue una pregunta que hizo uno de ustedes en una clase anterior. Este es un caso clínico. Miren, la fecha es realmente antigua, del 2003. La paciente se llamaba Sandra Palma. Esta paciente era una primigesta con un embarazo de 31 semanas. Y tenía, la paciente presentaba una bradicardia fetal. Aquí vemos los latidos en 88 latidos por minuto. Pero que iba, tenía episodio de frecuencia de latidos normales. El monitoreo era normal. Y al nacer, el niño tenía un electrocardiograma normal. Y se concluyó que era una bradicardia sinusal que revirtió espontáneamente. Entonces, a este niño le hicimos, bueno, veamos, hicimos Doppler. Hicimos el Doppler. Acá tiene un equipo bastante antiguo, van a ver ustedes. Entonces, en este momento el niño estaba, en este pedazo estaba con los latidos normales. Y aquí empezaba con bradicardia. Hasta la única foto que tenemos. Entonces, cuando el niño estaba con latidos normales, ese era su índice. Y cuando estaba con bradicardia, ese era su índice. En ese tiempo usábamos el índice sístole de astole. Sístole de astole. Y ya no lo usamos. Y este era 2,85, era normal. Pero cuando estaba en bradicardia, este índice sístole de astole subía a 8,1. Entonces, ¿cuál es el Doppler válido de este niño? El Doppler que tenía cuando estaba con bradicardia o cuando estaba con latidos normales. El feto está o no comprometido. La lógica nos dice que no. No puede ser que un niño esté con la placenta bien y, segundo, después esté con la placenta mal. Entonces, este realmente es un falso positivo del Doppler del índice de pulsatilidad o el índice sístole de astole. ¿Por qué usamos índices Doppler y no usamos velocidad? Vimos este mono en una, esta lámina en una clase anterior que la policía usa el Doppler para saber la velocidad con que vienen los vehículos que se van acercando. Y ahí, si está sobre la velocidad permitida, nos van a pasar un parte o si no, nos van a seguir. Ellos están seguros que la velocidad que marca su equipo de Doppler es realmente la velocidad con que viene el vehículo. ¿Por qué? Porque se ponen en los lugares donde la carretera es recta y el ángulo de insonación, es decir, el ángulo en que toman el Doppler por respecto al ángulo en que viene el vehículo es un ángulo igual a cero. Por lo tanto, la velocidad con que ellos miden el Doppler es realmente la velocidad que tiene el vehículo. Pero nosotros no tenemos carretera recta, sino tenemos un cordón umbilical muy enrollado, así que nunca sabemos cuál es el ángulo. Por lo tanto, podemos solamente inferir la velocidad, acercarnos a la velocidad, pero nunca vamos a saber cuál es la velocidad exacta. Por lo tanto, los que cuando se inició el Doppler, crearon ciertos índices para decir cuáles son los normales y cuáles no. Los valores de velocidad dependen del ángulo de insonación, que es el ángulo entre el vehículo y el ángulo que uno lanza al Doppler. Por lo cual, se utilizan índices. El índice de pulsabilidad que más se usa necesita tres valores, la velocidad máxima, la media y la mini. Y dependen del ciclo cardíaco y presentan variaciones según la frecuencia cardíaca fetal. Poco importante en el feto normal, pero sí las variaciones pueden ser relevantes en los niños que tienen frecuencia cardíaca fetal alterada. En una taquicardia, por ejemplo, otocalisis con fenotero, que estamos usando actualmente de nuevo. Pacientes con fíbre materna o que tienen taquiarritmia. O en niños que tienen radicardia sinosal o bloqueo auriculoventricular. Entonces, en ese momento, ¿cuál era la manera de saber si este niño con bradiarritmia estaba con bienestar fetal? El monitor basal no nos servía, porque tenía con bradiarritmia. El monitor estresante, el test de tolerancia a las contracciones, tampoco. El perfilio físico sería una alternativa. Y el Doppler era limitado. Aquí viene la respuesta a lo que alguien me preguntó, parece que Rogelio, en una clase anterior. ¿Cuál es el efecto de los latidos cardiofretales sobre el índice Doppler? Si tomamos en forma aislada una sístole y una diástole. Si solamente el niño tuviera un solo latido, entonces la sangre se aceleraría durante la sístole hasta un pic máximo y la velocidad luego empezaría a caer en la diástole y llegaría nuevamente a cero. Eso si solamente hubiera un solo latido. Pero no es así. Hay otros latidos, uno que viene antes, uno después, los millones de latidos que tenemos en nuestra vida. Si la frecuencia cardíaca fuera alejada, es decir, hubiera bradicardia, este niño presentaría esto, caería a flujo cero entre los latidos. Entonces, cuando hay bradicardia, podría caer a flujo cero y verse un índice pulsatilidad alterado. Pero cuando hay normocardia, entonces, si hay flujo presente en diástole, que dijimos que era lo importante para saber si había resistencia y el índice pulsatilidad sería normal. Entonces, empezamos a pensar cómo diseñar un sistema para que viéramos a través del Doppler en niños con pladicardias si el niño estaba bien o no. Aquí hay un ejemplo de que hay cosas que han estado siempre frente a nosotros y no las vemos. Este es un cuadro del pintor Henry Matisse de 1954 que se llama Le Bateau, que significa, no lo digo bien en francés, significa el bote, que estuvo colgado en el Museo de Arte Moderna de Estados Unidos en 1961 durante varios meses, una exposición de Rimetis. Y pasaron decenas de miles de personas vieron este cuadro y lo encontraban interesante hasta que al final vio un experto que era de espectador lo vio y le dijo oye, el cuadro lo colgaron al revés. Realmente el Le Bateau era así. Este era el bote y el reflejo era así. Estuvo durante meses y nadie lo vio. Entonces nosotros hicimos algo parecido. Siempre el Doppler habíamos conversado que lo importante era el flujo en el diástole, es decir, lo que va en el eje de las I. Y nosotros dimos vuelta al cuadro y pensamos que lo importante es el ancho más que la altura. Y creamos esta medición que se llama tiempo medio de desaceleración, la abreviamos T medio y le ponemos un T partido por dos para abreviarla. En inglés quedó con una sigla horrible HPSVDT pero ya lo hicimos la primera vez y bueno, tenemos que seguir publicando con el mismo nombre. ¿Cómo se mide el T medio? Bueno, de la velocidad máxima en la síptole vemos cuánto se demora en esa velocidad máxima en llegar a la mitad. Entonces cuando la onda llega a la mitad medimos el tiempo que se demora en llegar a la mitad, es decir, cuánto es el tiempo medio en que de desaceleración en la diástole. Y esto lo medimos como es una medida de tiempo lo medimos en milisegundos. El doble nobilical con la edad gestacional va la resistencia de la placenta cada vez va disminuyendo. ¿Por qué? Disminuye la resistencia placentaria porque va aumentando el número de velocidades. Siguen produciéndose cada vez más velocidades por lo tanto hay más área capilar por lo tanto disminuye la resistencia placentaria. El feto también es capaz de aumentar su gasto cardíaco y la fuerza contractil del corazón. La frecuencia cardíaca del feto va disminuyendo. Veamos que en el primer trimestre son normales 160 y en un feto de 41 semanas puede ser normal la frecuencia de 120. Y el doble umbilical por lo tanto la onda que vimos en la clase en la clase anterior aumenta el pixel tólico aumenta el ancho de la onda y aumenta la velocidad en el final de diastra. Aquí hay un ejemplo real de doble umbilical tomados en diversas edades gestacionales. A las 11 semanas es normal encontrar en el primer trimestre un doble umbilical con flujo cero. Esto es normal. A las 14 semanas la inmensa mayoría de los niños ya tiene flujo al final de diastole. Ya a las 14 semanas es raro no es normal encontrar un flujo cero. Acá tenemos un flujo a las 23 semanas que vemos que es como piramidal. A las 30 semanas a las 38 semanas empieza a aparecer una pequeña concavidad y en un feto ya de 41 semanas vemos un flujo muy alto en la diastole y una convexidad no concavidad importante. Entonces aumenta las velocidades máximas aumenta las velocidades mínimas y aumenta el ancho de la onda. Entonces en el año 2007 publicamos este artículo en la revista Ultrasound Ultrasound and Gynecology que es una de las dos o tres revistas más importantes en ultrasonido ginecológico en que describimos el describimos este nuevo índice y su utilidad en los fetos con embradicardia. Esto lo publica Gastoyol, el doctor Mario Pablo, Pedro Ramírez y el doctor Waldo Sepulveda que es un médico de la clínica de las Conde que nos ayudaban varios de los trabajos. Por lo tanto el T medio de la arteria umbilical es el tiempo en milisegundos en que la velocidad máxima de la síptole cae a la mitad. Hicimos en esa publicación del 2007 una curva normal con 532 embarazos únicos y fisiológicos. Este fue un trabajo realmente de chinos porque uno está en el Daro recibe embarazos patológicos entonces para buscar embarazos fisiológicos tuvimos que ir a a los policlínicos y rastrear todos los fetos. Cada una de estas mediciones cada uno de estos puntos es un embarazo único. No hay fetos repetidos. En el año 2014 completamos la curva hacia atrás porque la curva anterior la habíamos hecho desde las 20 semanas hasta las 41 y aquí la hicimos desde las 11 semanas aquí me ayudó la doctora Vivian González que una destacada co-grafista nuestra que ahora se fue a vivir a San Fernando hace algunos años y tomamos en total 877 pacientes entonces ahí tenemos la curva desde las 11 semanas hasta las 41 semanas y nos encontramos con sorpresa el T medio aumenta con la edad gestacional en forma lineal bellamente lineal con un índice de correlación de ahí sale 0.77% pero en cada uno de los percentiles porque es el percentil 90, 50 y 10 una correlación del 96% y es un índice de conductancia inverso de la resistencia porque los índices de pulsatilidad que manejamos normalmente el IP cuando aumenta significa que aumenta la resistencia acá el T medio cuando aumenta significa que hay menos resistencia por lo tanto en realidad es un índice de conductancia y con los mismos datos sacamos curva de índice de pulsatilidad vemos que la curva del índice de pulsatilidad disminuye en forma parabólica desde las 10 hasta las 41 semanas y esto lo dan todas las curvas que se han publicado en el mundo y lo que hicimos fue comparar los percentiles 95 del índice de pulsatilidad umbilical que han publicado diversas series en el mundo la que todos la que la mayoría de la gente usa y todavía la sigo usando es la curva de arduino que fue en el año 1990 hace 30 años y estos son los percentiles 95 de arduino y tres curvas que se hicieron en los últimos años acharya en el año 2005 la mía del 2014 y tabares que es un médico brasileño 2012 todas estas son mucho más exigentes es decir nos dice que es busca tendría menos falsos negativos que la curva de arduino así que lo que deberíamos hacer en realidad es que todos migraran a usar estos percentiles 95 y no la curva de arduino ahora si nos cambiamos a estos percentiles 95 va a haber mucho más trabajo porque van a haber muchos más fetos alterados se está entendiendo hasta el momento aló sí doc super bien muchas gracias oiga doc a mí sí me queda una duda ahora dándole una vuelta usted dice que claro que el medio del tiempo que se demora la velocidad sistólica máxima en llegar a la mitad ¿cierto? pero ese tiempo debería ser mayor en caso de bradicardia porque finalmente si la velocidad diastólica final es menor el tiempo en llegar a la mitad también debería ser mayor ¿o no? o debería ser constante porque finalmente si puedo hacer una velocidad sistólica máxima a una velocidad diastólica que es menor aún el tiempo que me voy a demorar en llegar a la mitad de esa velocidad también va a ser más largo que si tengo el efecto con frecuencia normal eso yo no no me quise meter en esa parte pero los casos con bradicardia que después los pusimos en la curva normal resultó que eran mayores que el percentil 90 lo cual creo que tiene un poco de la explicación de la parte hemodinámica que es lo que tú sugieres pero no lo hemos no lo hemos no le hemos hincado realmente el diente a esa parte pero tú si tienes razón uy me volví el ¿a dónde íbamos? acá va llegó un atrasado bueno ¿para qué es útil el T medio para evaluar la resistencia placentaria en efectos con pradirritmia y hemos visto que sirve para restricción de crecimiento restricción de crecimiento severo síndrome de Down entonces cuando hicimos el trabajo empezamos a ver bueno estos son niños adecuados para el gestacional pero niños con restricción empezamos a ver que el tiempo medio era que la onda era más delgada que el tiempo medio era más corto en este caso de sólo 107 milisegundos y cuando el el niño tenía flujo cero o reverso con una restricción severa tardía como no no tardía sino ya profunda como lo vimos en clase anterior la onda era muy delgadita eran como unas llamitas el T medio en este caso que tenía flujo cero era de 86 milisegundos acá tenemos uno de 112 milisegundos y este niño que tenía flujo umbilical reverso tenía un T medio de 69 milisegundos este es el más corto que hemos medido jamás entonces comenzamos a trabajar con esta hipótesis la resistencia presentaria aumentada asociada a la restricción de crecimiento produce que el flujo umbilical desacelere más rápidamente por lo tanto eso se va a reflejar en la clínica con un menor T medio entonces el mono acá el Dumi cuando tiene el ¿cómo se llama el teclobo? la la desaceleración es lenta el T medio va a ser normal sin embargo si se enfrenta con una resistencia alta por ejemplo un martillazo la desaceleración va a ser muy rápida el T medio va a ser muy corto por lo tanto pensamos que el aumento de la resistencia se va a reflejar en una desaceleración muy rápida por lo tanto el T medio va a ser mucho más corto en estos mismos y hicimos un trabajo de T medio en restricción de crecimiento fue rechazado en tres revistas ya uno cuando rechazan y me ha tocado ser rechazado en ese trabajo en tres revistas y en el otro también en rechazada en dos revistas uno se frustra y dice esta cosa no sirve para nada un ejemplo de persistencia es la doctora Lynn Margulis que en 1968 creó la teoría de la endosimbiosis y lo mandó a 15 revistas en 15 y recién fue aceptado en la revista número 16 fue rechazado en 15 revistas y ella es la es la creadora de la teoría de la endosimbiosis que nos dice que la mitocondria en realidad son bacterias y los cloroblastos son bacterias incorporadas a las células y es la que se acepta actualmente así que tenemos esperanza ella finalmente ganó el premio Nobel por estos trabajos bueno esto lo publicó finalmente nos aceptaron en el fetal de endosis therapy en 2015 yo la Vivian González y el doctor Sepúlveda fue un trabajo prospectivo esta vez con 266 pacientes que fueron derivados en otro servicio por sospecha de restricción fetos únicos sobre las 23 semanas sin malformaciones y que encontramos acá está el gráfico acá está la edad gestacional acá está el valor del de medio en milisegundos y lo malo bajo el percentil 5 es lo malo el contrario el IP que lo malo es sobre el percentil 95 los círculos vacíos son restricciones moderadas y los círculos y los diamantes sólidos son restricciones severas y acá están las 34 semanas el T medio está alterado en un 85% de los fetos con restricción de crecimiento y prácticamente todas las restricciones severas salvo ese que está ahí tenían el T medio alterado y esta tendencia es mucho mayor si tú la tomamos de las 34 semanas hacia atrás es decir las restricciones de crecimiento precoces esto nos parece un hallazgo muy valioso cuando vimos los niños que habían fallecido de esta misma cohorte acá están los fetos muertos en diamantes sólidos y los fetos mortineonatos los que murieron después de nacer en círculos vacíos vimos que todos los niños el 100% de los niños que habían fallecido tanto dentro o fuera del útero con restricción de crecimiento en roterino estaban bajo el percentil 5 y la mayoría de ellos estaban en una faja que estaba entre 120 y 70 milisegundos y más aún concentrado en esta faja entre los 70 y los 90 milisegundos aquí hay otra cosa importante nosotros nunca hemos medido un T medio menor a 69 milisegundos en realidad menor a 70 milisegundos en las 5300 mediciones que tenemos ese es el valor mínimo que hemos encontrado por lo tanto tener 70 milisegundos es como caer una catarata y te mueres pensamos que menos de 70 milisegundos es incompatible con la vida de un feto este un poco confuso este trabajo fue la lista que yo les envié lo pueden leer con más calma acá están los gráficos el porcentaje de valores anormales es decir de remedio malos en niños de ese grupo que al final fueron adecuados a la gestacional los que tenían restricción moderada los que tenían restricción severa casi el 95% y el 100% de los niños que murieron dentro del útero los que murieron fuera del útero tenían el T medio alterado y estos son los valores similares para IP es decir eran más sensibles el T medio que el IP ¿Todo? disculpe en ese mismo gráfico en la primera columna dice ¿son adecuados para la gestacional? claro porque nosotros tomamos el trabajo fueron 266 niños de los cuales nos enviaron por sospecha restricción entonces le hicimos doble y seguimiento y al final alrededor de un 30% de los niños al nacer tenían un peso sobre por sentir 10 entonces fueron adecuados para la gestación pero en ese sentido uno podría decir que si bien aumenta la sensibilidad también aumentaría los falsos positivos ¿no? porque finalmente todos esos niños tuvieron un T medio alterado pero no hacían un bien o sea aumenta igual los falsos positivos ya bueno eso vamos a verlo también en un gráfico más adelante que es lo que se llama la curva ROC bueno en los niños que tenían T medio en la faja entre 70 y 90 milisegundos que es valores críticos un 41% de estos niños morían un 50% tenían una estadía en una unidad de tratamiento intensivo neonatal prolongada y solamente un 9% iban a cuidados intermedios o sea eso 90% de estos niños lo pasaban morían o lo pasaban muy mal a su vez hicimos otra subdivisión tomamos los niños que tenían ARED que es el flujo cero o reverso absent or reverse end diastolic value velocity o sea los niños que tenían flujo cero o reverso tomamos 76 casos y de ese grupo los que tenían T medio sobre 90 milisegundos o sea estaba en la faja la faja no tan alterada tenía un 23% de mortalidad perinatal y los que tenían menos de 90 es decir la faja entre 70 y 90 milisegundos tenían un 51% de mortalidad perinatal y esta diferencia es significativa es decir dentro de este grupo que ya es muy grave de niños con flujo cero o reverso el T medio no podía excriminar los cuales podían aguantar digamos un poco más porque todos estos niños son de edad estacional muy pequeños cuáles fueron las conclusiones entonces del trabajo de ese trabajo este medio es un índice de conductancia placentaria muy útil en los fetos con riesgo de restricción y muerte perinatal cuanto más severo la restricción más anormal es el T medio y esta tendencia aún mayor en las restricciones precoces en menos de 34 semanas en los niños con flujo cero reverso son valor útil para la supervisión fina de estos embarazos los valores entre 70 y 90 milisegundos son indicados de un feto en riesgo inminente de muerte entretenida nuestra opinión es que estos niños deben sacarse inmediatamente y un valor inferior a 70 milisegundos es incompatible con la vida esta es la curva rock que ustedes han visto muchas veces en diversos trabajos que de repente cuesta entender pero lo que hace la curva rock es buscar el punto de máxima discriminación entonces el punto de máxima discriminación es el que se acerca más a la esquina de acá arriba en este caso este punto era del punto de 120 milisegundos por eso lo utilizamos en la faja y la curva rock aquí le voy a contar una pequeña historia significa receiver operator characteristic y fue creada también por los militares recordamos que la ecografía fue creada por los militares el doble luz a la policía así que esta cuestión es bien militarizada la historia es la siguiente el 7 de diciembre de 1941 estaba esta base de radar el radar estaba recién comenzando a usarse a las y tenían los militares de ahí lo prendían y lo pagaban entonces tenían la orden el turno de la noche de prenderlo entre las 4 y las 7 de la mañana y lo pagaron como 10 para las 7 y uno de los soldados que era un cabo que estaba formándose en radar era como un becado que era muy entusiasta dijo lo voy a aprender un ratito más y a las 7 2 de la mañana comenzó a ver una serie de señales un montón de señales entonces dijeron ¿y qué es esto? son muchas hay muchas señales no dijeron deben ser muchos pájaros hay muchos pájaros otro dijo no estos son son unos aviones nuestros que venían de San Francisco y si son japoneses no entonces llamaron al teniente y al supervisor el teniente Tyler y dio una frase una de las frases más famosas de la segunda guerra mundial y le dijeron no te preocupes don't worry y eran efectivamente japoneses atacaron Pearl Harbor destruyeron 10 barcos 5.000 muertos y comenzó la guerra entre Estados Unidos y Japón por lo tanto en cualquier sistema jerárquico por ejemplo el ejército y nosotros en los turnos obstétricos si se combina un jefe ignorante como el teniente Tyler un becado entusiasta y los cambios de turnos los cambios de turnos en obstetricia son muy peligrosos han habido han habido muchos accidentes muchos niños que han tenido su momento fetal porque el que sale quiere irse rápido el que entra todavía no se enchufa y hay niños que han tenido problemas serios por lo tanto el jefe ignorante el becado entusiasta cambia de turnos es una pésima combinación y pueden llevar a desastre por lo tanto ellos desarrollaron ahí la curva ROC la curva ROC significa qué señales en este caso de radar en este caso nuestro de este medio cuál es la señal que tiene la mejor sensibilidad y la mejor especificidad y por eso se desarrolló esta curva bueno vimos el caso de este medio en restricción severa y precoz esto fue una contribución que en 2018 la llevamos a Atenas la presentó la Olivia Hernández la Pamela González la Paz Ahumá yo no fui me quedé aquí pero ellas llevaron en este trabajo que fue publicada en el congreso de la Fetal Medicine Foundation y aquí vemos también los valores críticos 59 fetas con restricciones antes de las 25 semanas es decir esos niños muy pequeñitos que la mayoría se mueren cuando tienen menos de 90 milisegundos la mortalidad era un 78% cuando tenían más de 90 milisegundos la mortalidad era un 46% significativamente mejora es decir nuevamente en estos niños muy pequeños tiene utilidad el T-medio para discriminar esta es una comparación de el T-medio el índice de pulsatilidad y el ducto venoso que el ducto venoso empieza a jugar en estos niños pequeños con restricciones muy precoces la obtención de la imagen el T-medio fácil el IP fácil el ducto venoso puede ser muy difícil hoy día en la mañana estuve con una paciente 25 minutos para obtener una imagen parecida a un ducto yo que he hecho muchas me costó muchísimo el tiempo de examen por lo tanto para T-medio de pulsatilidad es corto el ducto prolongado la medición es automática el gran defecto por la cual yo asumo que poca o casi nadie toma el T-medio porque esto hay que hacerlo manual hay que hacerlo con conocer la botonería del equipo y aplicarla nosotros con Rogelio hicimos un tutorial pero que vamos a tener que hacerlo nuevo porque se perdió en la nube se altera el T-medio se altera precozmente en restricción este moderado y este se altera tardío hay una meta hay un límite letal de 70 milisegundos que no tienen ni el PI ni el ductus la variabilidad inter observador que también la medimos es baja cuando uno la aprende son muy parecidos cuando entre el experto y el que viene recién aprendiendo y no varía con la frecuencia cardíaca y el índice de 80 y así se libra cómo se mide manualmente aquí vamos a usar el tutorial que vamos a tener que hacer nuevamente con Rogelio ahora hay gente que no le gusta el T-medio el año pasado fui a a Valparaíso y había una casa con un con el rechero que no quería mi trabajo y esta sería la pirámide que planteamos el T-medio normal es decir sobre percentil 5 sería un niño que está normal y está ahí seguridad cuando el T-medio está alterado es decir bajo el percentil 5 pero más de 120 milisegundos alerta y que estarlo controlando entre 90 y 120 es amarillo hay que estar vigilando muy encima e interrumpirlo si estamos cerca al término y entre 70 y 90 es crítico ahí hay que sacarlo lo antes posible si no nos caemos a la cascada hay una leyenda árabe que habla de los martíos de oro que dice cuando tú tienes un martillo de oro todo problema aparece un clavo entonces anda buscando clavos donde pegarle el martillo entonces ¿con qué otra cosa nos puede servir este martillo? y fuimos a ver el problema de los síndromes de Down de 21 y la pregunta es ¿por qué los fetos con síndromes de Down son pequeños? entonces si ustedes van y leen en la literatura dice cosas tan vagas como esto es de origen fetal no es que tienen un bajo potencial de crecimiento pero son frases que aparecen y no tienen ninguna base ni data científica origen fetal bajo potencial y queda ahí nada entonces lo que esta frase diría es que por ejemplo aquí tenemos un feto euclóide un feto sano si el potencial de crecimiento es normal la resistencia placentaria es normal el peso de los niños va a ser normal es decir es un niño sano un niño euclóide que tiene un potencial de crecimiento normal pero tiene una resistencia placentaria alta por déficit en la presentación el peso va a estar por lo tanto disminuido y va a ser una restricción y si le creemos a la esto de acerto de origen fetal en el down el potencial de crecimiento estaría disminuido la resistencia placentaria sería normal y por lo tanto por eso que estos niños tienen restricción de crecimiento pero la resistencia placentaria es normal nadie lo había estudiado nadie lo había estudiado con Doppler sabiendo que la ultraestructura de la placenta en síndrome de down tiene un montón de alteraciones esto es un resumen de varios trabajos en síndrome de down en los cuales muestra alteraciones de las velocidades como las que vimos en la clase 1 entonces si tiene alteraciones de las velocidades debería haber mayor resistencia y esto no se había investigado hasta este trabajo que hicimos nosotros pero nos ganaron el quien vive dos trabajos hechos en Alemania en el 2015 que lo publicaron un año antes entonces la pregunta ¿el menor peso de la síndrome de down es por causa fetal o por causa placentaria? ¿cómo se comporta el doble umbilical en síndrome de down? eso no está publicado hasta hace 5 años nuestro trabajo fue 60 fetas con down con datos completos del parto y en estos 60 fetos medimos 147 veces el doble es decir en los niños medimos varias veces el doble a través de su embarazo esto lo publicamos en el Journal of Maternal Fetal Neodal Medicine acá me ayudó Álvaro y nuevamente Waldo Sepúlvia el colega de Klinga Lasconte y estos fueron los datos de los 147 mediciones de niños con síndrome de down entre las 11 y las 40 semanas de T medio recordemos que la línea es el percentil 5 vimos que el 65% de los niños tenían T medio alterado si ustedes se fijan al principio los T medio estaban más o menos bien y se empiezan a guatear por aquí por las 26 semanas que es al final la inmensa mayoría de los niños tienen el T medio alterado en grosor el T medio está alterado en un 56% de los niños lo cual es bastante más que los otros valores de segundo trimestre de los down por ejemplo el foco entre cardíaco un 24% ventriculomegales un 7% la verdad el único que supera hasta 56% es hueso nasal hipoplástico o ausente que es un 60% por lo tanto ya este valor de medio alterado o de pie alterado que también lo medimos obviamente es de alta sensibilidad estos son los un gráfico que muestra la cantidad de doble alterado tanto en T medio en rojo como índice pulsatequilidad en celeste en las diversas bandas de edad gestacional entonces entre las 12 y las 20 semanas tenemos entre un 20 y un 30% doble alterado y hacia el final el 90% en el grupo de 36 a 40 semanas tiene el T medio alterado o el índice de pulsatequilidad un 80% incluso tenemos esto que es paradójico los niños que tienen T medio alterado que eran 46 niños vimos los los pesos de los niños al nacer y un 35% de los niños tenían restricciones es decir bajo percentil 10 un 50% de los niños tenían un peso normal e incluso había un 11% de niños con peso superior con peso niños grandes para la gestacional esto descartando niños con hidroxobasídeo y que pudieran alterar y que pudieran alterar el peso de los niños es decir a pesar de que tenían un T medio alterado estos niños los aportaban muy bien y solamente tenían un 35% de restricción de crecimiento en los niños de euploides una inmensa mayoría de los niños con T medio alterado van a hacer restricción dato importante sí es que los niños con Down que tienen un flujo ausente o reverso que eran unos pocos casos 6 casos de esos 6 casos un 30% se morían un 50% de los niños se morían por lo tanto no hasta aquí está al revés me equivoqué acá este es el arel está arriba cuando el flujo ausente o reverso hay un 50% de niños muertos y cuando el flujo diatólico está presente la mortalidad solamente de un 6% por lo tanto para los niños con síndrome de Down tener flujo cero o reverso también es muy malo entonces esto es lo que ocurre en los niños oploides el T medio va subiendo con la estacional y en los niños con Down esto se estanca alrededor de las 23 semanas lo vamos a saltar porque suena un poco complejo entonces ¿qué pasa con estos niños? podemos hacer una analogía con esta carrera que hacen una tribu en Ecuador que corren unos tipos corren con unos troncos encima y el resto de la gente corren sin tronco obviamente en el 90% de los casos ganan los que no corren con tronco pero evidentemente todos vamos a ver que las personas más fuertes son las que corren con tronco esto es un poco lo que le pasa a los niños con Down ellos probablemente al contrario de lo que se pensaba que tenían menor potencial de crecimiento tienen mayor potencial de crecimiento pero tienen el problema que su placenta está dañada desde el principio por lo tanto tienen que luchar contra esa placenta dañada para alcanzar un peso normal como conclusión los fetos con trisomía 21 tienen una resistencia placentaria aumentada el Doppler se mantiene estancado desde fines del segundo trimestre la restricción en los fetos con trisomía 21 parece ser primariamente de origen placentario y no fetal como se creía y los fetos con trisomía 21 pues la placenta es normal es decir un pequeño grupo que tienen el IP normal y el T medio normal tiene un crecimiento similar o incluso superior que los fetos deucloides o sea si los niños con Down entregan una placenta normal van a crecer igual que un feto o plom entonces es mentira que ellos tienen un potencial de crecimiento menor esto tiene implicancias clínicas en un feto con síndrome de Down con crecimiento y otros parámetros normales el hallazgo un doble de umbilical anormal no debe determinar una interrupción precoz del embarazo ellos pueden aguantar mucho mejor a la inversa si tenemos pacientes con mal control del embarazo que se encontraba ahí en Milpilla María Pinto una paciente haitiana que no se controlaba que presenta un doble anormal pero un crecimiento normal o levemente disminuido debe alertar sobre la posibilidad de un síndrome de Down que no había no sido diagnosticado y tercero un doble con flujo cero reverso en síndrome de Down es de mal pronóstico al igual que en los fetos de Euclomb un subgrupo muy importante no, no tan importante un subgrupo raro en los T21 de los niños con T21 con milodisplasia que vamos a verlo estamos contando casos que los vamos a mostrar en la reunión clínica del 4 de agosto y tenemos intención de publicar esto es bien interesante pero esperemos ese día y buscando este medio que no trae neumploidía mandamos este trabajo a publicación en el Journal of Maternal Fetalus Neonatal Medicine todavía no nos han contestado me ayudó Rogelio y la Denise Vega Doppler de arterio umbilical en trisomía 18 trisomía 13 y síndrome de Turner y esto fue en trisomía 18 acá muchos niños caían bajo el percentil 5 o en IP estaban sobre el percentil 95 pero no era tan claro como en la trisomía 21 pero todos estos niños tenían restricción de crecimiento y en trisomía 13 ahí todos los niños prácticamente tienen un Doppler alterado ideas futuras para trabajar con este tema de medios gemelares de medios en hidrox en primer trimestre etcétera tenemos el martillo de oro y vamos a ver si algún de estos clavos nos resulta Doc disculpe y en anemia fetal considerando que la velocidad sistólica de por sí aumenta ver cómo se afectaría eventualmente si es que sirviera para algo más que para evaluar resistencia placentaria es una idea no la tengo en la lista puede ser hay que como te digo tengo la base de datos de 5.300 mediciones y 2.700 niños es cosa ahí de bucear e ir viendo qué es lo que resulta en lo que no así que ahora por ejemplo en este trabajo de la mielodisplasia la la Florencia y Rogero me están ayudando y vamos a ver qué sale pero están saliendo cosas bonitas si hay candidatos que se les ocurra cosas podemos trabajar claramente juntos esta es la presentación ahora les voy a dar unos en los últimos 5 minutos vamos a mostrar algunos ejemplos este es un caso que para mí fue bien 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 interesante y en ese tiempo estaba haciendo ecografía en Integra Médica después me repitió porque pagaba muy poco en el año 2007 una paciente que la enviaron con embarazo 35 semanas con el médico tratante toda esta consulta particular con una observación de restricción de crecimiento le hice la ecografía y le encontré efectivamente una restricción de crecimiento y el índice de pulsatilidad era 1.79 que estaba alterado pero le medí a este medio me encontré que tenía 80 milisegundos dijimos que entre 70 y 90 es la banda crítica entonces le dije a la paciente que tenía que irse al hospital que era la católica inmediatamente ah le voy a avisar a mi doctor a mi marido no no le tiene que avisar a nadie usted se va de aquí que hayan en el cerrillo a la católica señora váyase inmediatamente para allá me hizo caso llegó a la católica esto fue a las 3 de la tarde llegó a la católica el día siguiente yo llamé para allá la señora 90 minutos después cuando llegó llegó en bradicardia y hice una cesárea de urgencia en el niño de 1970 gramos para 35 semanas y la acuada fue el 013 el niño nació muerto y lo lograron sacar adelante entonces aquí salvamos una vida por el módico valor de 20.000 pesos porque la señora había pagado solamente la acografía y el doble se lo hicimos de de yapa este es un ejemplo de un niño con trisomía 20 con trisomía a las 15 semanas este niño tenía un higroma quístico ahí vemos la cabeza y vemos el gran higroma quístico y la onda muy picuda muy estrecha a las 19 semanas tenía un flujo cero flujo cero en diástole y un temedio de no me acuerdo eso era 90 pero a las 19 semanas no había nada que hacer así que la esperamos y empezó a corregirse empezó a aparecer flujo diastórico 26 semanas 28 semanas 32 semanas 34 semanas siempre el temedio muy alterado nosotros estábamos convencidos que este niño era una erizomía 21 bueno la pinchamos y efectivamente tenía una erizomía 21 36 semanas y nació a las 37 semanas con este flujo con un flujo cero en la diástole con un flujo diastórico pésimo durante todo el embarazo pesó 37 semanas 3.430 gramos adecuado a la gestacional APGAR 9 9 es decir este es un ejemplo el ejemplo más gráfico que tengo para mostrarles que los niños con Down soportan una resistencia presentaria alterada durante mucho tiempo y pueden lograr crecimientos normales este otro niño con embarazo 26 semanas restricción severa el temerio está en 100 milisegundos siete días después se tuvo que operar un mortinado 670 gramos para 27 semanas que a la 27 semana el peso normal es un kilo lo demás es lo mismo todo el tiempo entonces se puede operar que a la 27 semana